343 15 Tercer premio en importancia de esta noche 80 millones de colones por emisión En este momento como premio número 65 que acaba de salir Es el tercer premio que le paga 80 millones de colones Es el número 15 con la serie 343 15 Con la 343 el tercer premio de este sorteo extraordinario De El Gordo Navideño Efectivamente este premio quedó también muy bien repartido En este caso en las provincias de Alajuela, San José, Punta Arenas, Guanacaste Estas son las provincias favorecidas en diferentes cantones Como Alajuela, Pérez Celedón, San Carlos por supuesto Liberia, Punta Arenas, Cantón Central de San José, Guatuso Y Pérez Celedón que ya lo había dicho Y Desamparados Así es que muchas felicidades a las y los ganadores Así es En Pérez Celedón se vendieron 10 fracciones del tercer premio en importancia del Gordo Navideño Que se sorteó este domingo 19 de diciembre La suerte la llevó David Lizano, quien trabaja en el puesto Don Gerard Ureña Que está ubicado en una esquina en la terminal de autobuses en San Isidro de El General Este vecino de Quebrada Onda tiene ya 12 años de vender lotería Bueno, es una bendición para mí Darle la suerte a las personas que lo compraron Por el momento no sé quién y quiénes son Pero eso es lo que uno busca Sentirse satisfecho que alguien gane su platica Porque cuesta mucho ganarla, ¿verdad? Demasiado Como le dije anteriormente Hace como un mes vendí mayor de los chances Son vendidos 100 millones Y otro montón de platica para la gente de Pérez Entonces hay veces la gente se queja de que en Pérez no queda nada Pero sí queda lotería Solo hay que comprarla Bueno, lo primero muy agradecido con Dios por el don de la vida, ¿no? Que es un regalo Y el poder estar participando de las ventas de la lotería De la Junta de Protección Social Pues también Porque también no solamente es un beneficio para uno Sino para quienes lo compran Cuando uno puede vender un premiocito Porque uno se alegra porque queda un poquito de dinero en el cantón Y hay algunas familias que se benefician también Don David invita a todos a comprar la lotería Y así que los apoyen Es un tercer premio importante Igual los premiositos Vendimos como tres series diferentes Con premiositos De dos millones De un millón De seis millones Entonces ya es alguito Ya quedó alguito en Pérez Para que la gente se sienta incentivada A seguir comprando Y no, la verdad que sí Hoy ha picado bastante Bueno, y que los apoyen a ustedes Los vendedores acá en Pérez De lógico que nos apoyen Y que por favor Siempre compren Y traten de comprar a precio oficial De que quiera pagar su vestida Ya es cuestión de él Porque hay mucha reventa De lógico Pero mientras haya precio oficial Que sigan buscando precio oficial Y desde ya están en la calle Vendiendo para el primer sorteo de consolación Que ahorita vengan a comprarnos lotería Para la consolación A ver que tiene Dios Si nos repara ahí Nos da otra bendición Ahí poder vender El mayor de este domingo Veintiséis Que se juega Y si no Pues ayudamos la junta también La fracción vale dos mil colones Y el entero veinte mil colones Así que vaya y compre Y usted podría ser El próximo ganador El próximo ganador El próximo ganador ¡Suscríbete!